No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla. Porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. y por los que dispar 1 más bienеры deicky de eso. Viva Yusef Yumberto Yusef Yusuf Yusuf YregI Yusuf 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 La historia de Yosef La historia de Yosef Aquí tiene más comparaciones Más armonía con la historia de Yeshua Nuestro Mashiach Y nosotros siempre hablamos allí en Brasil Que podemos pensar Podemos meditar Y entender Hacer comparaciones En algunas cosas que son alegóricas Pero cuando se habla de la historia de Yosef Es casi que un espejo Es un reflejo De la historia de Yeshua O sea, no tiene como negar Que las dos historias Se mezclan Se parecen Y entonces Quiero apuntar algunas cosas aquí Que ocurrieron con Yosef Desde el principio de la parashah Y empezó Y Y Habitó Asentóse Yacov En la tierra De las peregrinaciones De su padre Entonces Es una Una secuencia ¿No, maestro? Su abuelo Su padre Y llega la vez De Yacov ¿Por qué no empieza Hablando que las peregrinaciones Son de él también? ¿Por qué las peregrinaciones De su padre? Porque Mismo que Yacov Ahora Este Asentado No es por mucho tiempo Él también Todavía Va a peregrinar Un poco más Es un momento En que Nosotros podemos Esta palabra Vayeshe Nosotros podemos decir Que Es la misma raíz De Yeshiva O sea Una casa de estudio Como nosotros Estamos aquí ahora Todos asentados Escuchando Torah Esto es como Una Yeshiva ¿No? Entonces Esto es Yeshiva Estar sentado Para aprender Y este es el momento De Yosef El momento Que tal vez Conforme los comentaristas Los otros hijos De Yacov No tuvieron La misma oportunidad Porque Desde que Yacov Salió De Haram Hasta llegar aquí Fue saliendo De un lugar Para otro Caminando De un lugar Para otro Peregrinando De un lugar Para otro Aquí ahora Yosef Tiene 17 años Y ahora Yacov Puede Ensinar Para él Mucho más Cosas Tiene para él Mucho más Tiempo Que para los Otros hijos Y eso Causa Un cierto Celo Entonces Entonces Nosotros sabemos Que todas Las cosas Que ocurren En la Torah Son Determinadas Pelos cielos Así como En nuestras vidas También Cierto Todo Todo Que tiene Ocorrido Hasta aquí En su vida Es porque Hashem Tiene Direccionado Su vida Hasta llegar Aquí Y mía También Entonces Cada cosa Mala Que se pasó Como se dice En el medio Del pueblo De Israel También Esto es Para bien Mesmo Que sea Una cosa Mala Porque De alguna Manera Usted Está siendo Bendecido Beneficiado Por eso Primera cosa Yacov Dice Para Para Yosef Va Por favor Ver El bienestar De sus hermanos De las ovejas Y retórname Es una Comparación Sencilla De que Yacov Yacov En este momento Es Israel Es Israel Si Pero Él está diciendo Para Yosef Va Para Yosef Va a ver El bienestar De sus hermanos Y de Las ovejas Y retórname Si Si Yosef Es Una Comparación Alguien En que podemos Comparar Con Mashiach Desde aquí Desde este momento Nosotros podemos Hacer el paralelo Entre Yosef Y Yeshua De que También Hashem Envió El Mashiach De Israel Para que Para que Para quien Para quien Hashem Envió Mashiach Primeramente Para sus hermanos No Y Yeshua Dijo esto Que Y el vino Para las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y los gentiles Después Si Primero Para quien Fue dirigida La palabra Y la promesa Los gentiles Después Por eso Que Los hermanos El bienestar De sus hermanos Y después De las ovejas Como Yeshua También dijo Una cierta vez Que Hay muchas ovejas Que no son De este Redil Que también Me conviene Agregarlas Traerlas Ok Entonces De la misma De la misma Manera Yeshua Vino para Ver El bienestar De Israel De sus hermanos De la población General De aquel tiempo Del siglo I Y después Se retornó A Yacob Vamos a decir Yacob Como Hashem De este momento En una comparación Pero que su venida Aquí Le tra Le trajo ¿Cómo se dice? Le trajo Algunos Males Necesarios Como dijo Como dije ¿No? Algunas cosas Se ocurrieron Con Yeshua Y nosotros Pensamos Es una injusticia Fue Traicionado A él Si Despreciaron A él Pero Todas estas cosas Tenían que ser así No podría ser Diferente Para este Momento Si las cosas Con Yeshua Fuera Diferente En este momento La Torah Estaría Desconectada 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 Con la historia De Yosef No se armonizaría Tan bien Como ahora Nosotros Estamos aquí Hablando Mira que Un ángel Eso que Yo no soy Yo que estoy Diciendo Que es un ángel Porque un Hombre Encuentra A Yosef En el camino Cuando él está Yendo A buscar Sus hermanos Y este Hombre Le da la dirección En el verso 15 Y él dice Que sus hermanos Fueron A Dotán Y el Midrash Tanjoma Un comentario Rabinico Va a decir Que era Gabriel Que va a dar Esta Indicación A Yosef No voy Hablar sobre Todas estas Cosas aquí Pero Cuando Cuando Yosef Llega Onde están Sus hermanos O que Él percibe O que Él mira Mira que Sus hermanos No están No están Se comportando Bien No es verdad Esto En el trato Con las ovejas De su Padre Las ovejas No eran De sus hermanos Las ovejas Eran de su padre Los hermanos Estaban apacentando Las ovejas De su padre Eran de ellos Por herencia No más No Su padre Está vivo Todavía Entonces Es de su padre Y entonces Yosef Mira que Él está Haciendo Y hay Claro Un sentimiento De De crítica Hay muchas Cosas que Nosotros Podemos Aprender De varios Aspectos En la Parashah Pero Este Direccionamiento Que quiero Compartir Con los hermanos Es que Los hermanos De Yosef Planearon Su muerte En el verso 18 y 20 Ellos Llegan a un canto Y empiezan Y empiezan A planear Su muerte Imagina Esto Hermanos Desearan La muerte Literal De su De su Hermano Más Nuevo Más Nuevo Tiene Biniamin Que es Más Mestres Maestros De la Torá En su Tiempo Era un Rabino Nuevo Y Sus Hermanos Planean Su Muerte Tal Como El Sanedrín Planeó La muerte De Yeshua Y Juzgó A Yeshua Reúven El primogénito De Israel De Yaacov Al Escuchar Que sus Hermanos Deseaban Derramar Sangre De su Hermano Él Le Defendió Si A Yosef No Quería Él Que su Hermano Fuese Muerto Pero Que Él Podría Tener Un Castigo Castigo Se Dice Pero No La muerte De su Hermano Y Nosotros Sabemos Que la Brit Hadashah Nos 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 Mostra Que En el Medio De Este Juicio Del Sanedrín Hubieron Personas Que Defenderon Yeshua Y ¿Sabe Que Quiere Decir Reúven En Hebreo Quiere Reúven Miren El Hijo Si El Nombre Reúven Quiere Decir Reú Miren Ven Ven O sea El Hijo Es como decir así Miren Este El Hijo No podemos Matarlo No podemos Hacerle Mal Entonces Mismo Así No No hubo Suceso Tomaron Tiraron Su Túnica Esta Túnica Listrada Que Le Tenía Y Lo Lanzaron En El Hueco ¿No? Vacío Yeshua También Fue Levado Para Casa De Caiafa Caifás ¿Sí? Antes O sea Porque Esta Reunión De Sanedrín En realidad No hubo Una reunión De Sanedrín Completo En aquel Tiempo Porque En este Tiempo Del siglo I El Sanedrín Estaba Dividido En Metad Fariseos Metad Saduceos O sea Metad De Sacerdotes Y Metad De Mestres Del Grupo De Los Fariseos Y Ninguno Fariseo Participó De Esta Reunión Esto Fue Clandestino Que se Dice Fue Por La Noche Y Sanedrín No Juzgaba Ninguna Persona A La Noche Y Llevaron Yeshua Para Casa De Caiafa De Caefaz Y Cuando Llegó Allá Está Escrito Que Puseron A Ele En Un Pozo En Un Hueco Hasta Que Todos Los Cojanin Llegasen Para Juzgar A Él ¿Cómo Hicieron Con Yosef ¿O Vamos Vamos Hacer Con Él Y Está Allá Él En La Casa De Caefaz En Hueco Esperando Yeshua Nuestro Mesías El Mesías De Israel Esperando El Juicio De Sus Hermanos Estudio En Esta Parashah Y Cuando Nosotros Miramos Lo Que Sus Hermanos Hacen Con Yosef O sea Llegar A Una Conclusión Vamos Matarlo Vamos ¿Qué Vamos Hacer? Vamos Entonces Venderlo ¿No Es Así Para Quien La Parashah Para Quien Estudio La Parashah Es Muy Importante Que Estudie Durante La Semana Para Quien Estudio La Parashah Sus Hermanos Vendieron A Yosef Para Quien Una Caravana De Ismailitas Y Ismailitas Está Escrito No Fueron Só Ismailitas Mas También Midianitas Que Hacían O Que Comercio De Que De Que No No Aromas Cosas Aromáticas Especialías Esta Es La Especialidad De Estos Mercadores Que Estaban Pasando Por Allí No Eres Esclavos Pero Mira Así Que Ismailitas Y Midianitas Son Hijos De Abraham Si O No Si Ismail Hijo De Abraham Y Midian También Hijo De Abraham Ismail Es Hijo De Abraham Con Agar Y Midian Hijo De Abraham Con Kitura Si La Segunda Esposa De Abraham Pero Los Pueblos Son Parientes Parientes Y Les Traen Especialías Yosef Vendido Por Sus Hermanos A Los Ismailitas Y Quien Proponde La Venda Yehuda Si Yehuda Propos Propone La Venda Es Que Alguien Vendio Vendio A Yeshua Y Quien Fue Cuál El Nombre De Este Hombre Que Vendio A Yeshua Yehuda Y Yehuda Aquí La Historia De Yosef Vende A Su Hermano Por Veinte Ciclos De Plata Si Yeshua Fue Vendido Por Treinta Diez Amas A Los Ismailitas Que Venderon A Los Midianitas Y Estes Estos Venderon A Los Egipcios Si Nosotros Hacemos Una Comparación Yeshua Fue Vendido Por Yehuda Judas A Los Kohanim Porque Kohanim Quien Oferece Especialías Hashem Quien Manusea Las Especialías Quien Que Tiene La Habilidad Para Manusear Las Especialías Son Los Kohanim No Es Como Se Lama Especialías Ok Especialías En Portugués Especialías Y Entregaron Para Pilatos Y Pilatos Para Herodes Fuera Si Para Edom Edom Regresó A mano Del Gobernador De Roma Nuevamente Y Después A la Muerte Bueno Si La Túnica De Yosef Regresó Para Yaacov Como Regresó La Túnica De Yosef Para Yaacov Manchada De Sangre Si El Verso 31 Yeshua Fue Muerto Y Su Sangre Derramado Y Sus Vestes Rasgadas Y Repartidas Yaacov Rasga Sus Vestidos Sus Vestes Yaacov Y Mira Que Nosotros Estamos Hablando De Yaacov 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 Ya No Es Más Yaacov Ya A partir De Betel Para Acá Él Se Lama Israel Es Así Es Dos Son Dos Puntos De La Vida Puntos Importantes De La Vida De Yaacov De Nuestro Padre Yaacov Él Tiene Dos Momientos Yaacov Antes De Betel De Su Regreso A Betel Y Yaacov Después De Su Regreso A Betel Que Ahora Pasa A Ser Israel Recordando Que Su Nombre Es Mudado Realmente No En el Encuentro Con El Ángel De Aquel Malaj Mas En Betel Cuando Llega A Betel Hashem Dijo Para Él Usted Es Yaacov Pero Ahora Se Llamará Israel Cuando Llega A Betel Si En el Final De La Parashah Anterior Y Aquí Si Nosotros Pensamos Cuando Yaacov Llegó A Él La Información De Que Su Hijo Que Él Amaba Fue Muerto Entonces Él Rasgó Sus Vestes ¿Está Cierto? Vestidos Es Mirá Que Yaacov Israel Tuvo Sus Vestes Rasgadas El Velo ¿Cómo Se Llamar? Velo Velo Del Templo Velo Del Templo Se Rasgó Con La Muerte De Mashiach Yeshua El Velo Del Templo Fue Rasgado De Alto Abajo Y Y Si Queda De Luto Y Acoba Vino Si Queda De Luto De Duelo De Duelo Me Recuerde Maestro Rápido De Duelo Hasta El Regreso De Yosef Si Miramos Israel Como Israel Está De Luto Hasta Hoy No Tiene Templo No Tiene Shekinah Eso Como Está De Luto Hasta El Regreso De Yosef Hasta El Regreso De Mashiach Yeshua Desde Aquele Tiempo Hasta Cuando Mashiach Yeshua Regresar El Mismo Yosef El Mismo Yeshua Cuando Llegar Entonces Ese Duelo Se Findará Terminará Porque Claro Nosotros Vamos Ver Más A Frente Y Otras Parashot Que Cuando Yosef Chega A Encontrarse Con Yacob Y Entonces El Espíritu De Yacob ¿Cómo Se Llama? Vuelta Se Revive ¿No? O sea Cuando Esto Ocurre Cuando Yosef Viene A Un Encuentro De Yacob De Israel Y Está Escrito Es Inspiración De Ruah Hakodesh No Que Yacob Vino No Tenía Ruah Hakodesh Pero No Había Más La Inspiración Del Ruah Hakodesh Yacob Yav Por Causa De La Tristeza Israel Tiene Torah Israel Tiene Mitzvot Hasta Hoy Israel Hace Un Un Es como Mashiach, entonces yo no estoy diciendo que Israel no tiene el Ruach HaKodesh, pero no tiene plenamente, y esto ocurrirá cuando Yosef regresa, cuando Yeshua regresara a sus hermanos, a su padre Yaacov bueno, hay muchas otras cosas, pero vamos dejar con Rabino, yo quiero oír también que Hashem bendiga a todos las parachutas van a continuar y las comparaciones con Mashiach son muy maravillosas es el hijo más amado y nosotros encontramos que Yeshua es ese personaje también es el personaje más aborrecido a la vez de sus hermanos no sé si ustedes se dan cuenta de que nuestros hermanos no le gusta ni pronunciar el nombre Yeshua cuando se refieren a él Yeshua respectivamente así como le aborrecieron a Yosef pues aborrece ese personaje que nosotros creemos es el Mesías y a veces le dicen el el Mesías de los cristianos habiendo sido él judío de nacimiento de la familia de David eso es indiscutible también es el aquel con quien no podían no podían hablar en Shalom o sea no podían hablar siempre que estaban conversando con Yeshua era para criticarlo cualquier cosa que le enseñaba ellos encontraba un pero encontraba una crítica si si era una cuestión de halajá si él si él no se importaba que sus discípulos se lavaran o no se lavaran las manos eso era un problema para Yeshua si él sanara a alguien en Shabbat era un problema o sea mismo haciendo la cosa correctamente sus hermanos no podían hablar con él en Shalom y a propósito de esto después quiero hablar un poco más él es vendido y vendido por el mismo una persona cuyo con el mismo nombre el que hace la negociación de Joseph es Yehuda y el que hace la negociación también de Yeshua es Yehuda o sea que hay una similitud tan grande es dado por muerto ya todos pensaron que Yeshua se había muerto se acabó el drama pero que aparece vivo después como es esto también es el que da forma milagrosa y sorprendente en como de la forma milagrosa y sorprendente con la que él aparece vivo ya estaba todo comprobado que Yeshua estaba que había muerto y como así aparece y si nosotros asociamos su aparición dos mil años después aproximadamente cuando venga eso va a ser más sorprendente todavía porque durante un lapso tan largo le tuvieron por muerto y Yosef fue aproximadamente 20 años después de vendido 22 años exactamente es cuando los hermanos vuelven a encontrarlo y los salva de una hambruna muy grande Yosef cuando aparece es precisamente un tiempo de crisis para Israel y nosotros sabemos lo que va a suceder antes de que Yeshua aparezca será un tiempo de crisis espiritual habrá un antemashia habrá un ejército un contingente de todos los ejércitos de este personaje que se alojará en el valle del Megiddo y que irán hacia Yerushalay y cuando parece que todo se ha terminado para Israel aparece ese Yosef Yeshua también vamos a ver que él es como faró para faraó como faraó quiere decir que faraó era como una divinidad dentro de Egipto y Yeshua llega a ser como Yosef llega a ser como faraó y Yeshua llega a confundirse con la divinidad y el que al fin se dará a conocer tuve la oportunidad de conversar con una persona de judaísmo ortodoxo en la ciudad de Beersheba hace algunos años atrás me llevaron a la casa de un señor amigo de amistades mía y y él había concluido que Yeshua después de haber creído a Yeshua había concluido que Yeshua no podía ser jamás el Mesías y era precisamente un tiempo que se estaba estudiando estas para shot y le dije explícame aquí esa profecía que lo verán y lo reconocerán como el que fue traspasado y lamentarán porque eso tiene que suceder es profético y el hombre quedó callado allí delante de mí y yo no quise hacer ningún comentario más también es el que no solamente se da a conocer porque cuando esa profecía se cumpla Yeshua se dará a conocer a sus hermanos pero él también es el que perdona a sus hermanos Yosef cuando se da a conocer se dará a conocer en los próximos estudios a sus hermanos él los perdona y les dice que era necesario que pasara todo eso y unifica a sus hermanos otra vez reunifica eso que habla de la reunificación del pueblo de Israel aquelas palabritas que en hebreo que que he comentado aquí algunas veces que reunión reunificación de todas las galut de todas las dispersiones entonces el Yosef vuelve a reunir a sus hermanos bueno no hay personaje tal que que habla tan 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 elocuentemente de de Yeshua pero pero quiero dejar aquí un pequeño comentario sobre como comenta Iben Ezra esto de que no podían hablar con él en Shalom es decir es decir cada vez que los hermanos de Yosef iban a hablar con él cada vez que se encontraban había un atrito no podían no podían hablar en Shalom y Ben Ezra al comentar ese versículo dice tan intensa era la antipatía de sus hermanos por Yosef que no eran capaces de mantener una relación una conversación amistosa amigable con él ni siquiera en asuntos pacíficos asuntos que que no tenía relevancia o sea todo resultaba en un rechazo no podían hablar en Shalom cuando una persona cae en la antipatía de los demás o cuando los demás cría una antipatía hacia una persona ya no hay como cualquier cosa que la persona hace está mal no eso es un mal que que padece el ser humano que debemos tratar de superar esto cuando antipatizamos una persona que Hashem nos guarde hacerlo todo lo que esa persona habla nos incomoda todo que haga nos incomoda en el caso de los hermanos de Yosef solo nos faltaba eso que ahora ese muchacho de 17 años comienza a tener unos sueños raros y que sueños que las espigas que se inclinan delante de él y un número de espigas coincidente con el número de hermanos y espigas hablan de alimento que nosotros para sobrevivir vamos a tener que inclinarnos delante de él de la espiga de él o sea que él nos va a suplir nuestras necesidades más básicas de dónde saca este este sueño y de ahí ya le odiaban le odiaron más pero la envidia vino el celo vino cuando él tuvo su segundo sueño que ahora incluye el padre y la madre de crianza de él ya que su madre ya se había muerto ahora Vila era la que le terminó de criar y Hashem oiga bien esto aquí es serio porque Hashem le muestra a Yosef un sueño y en este sueño las estrellas el sol y la luna y en la interpretación seguramente de Yosef y en la interpretación claramente de su propio padre y de sus hermanos era de padre y madre la luna y el sol y las estrellas del sueño coincidían con sus hermanos es decir que para Hashem la madre que le había criado a Yosef era su madre porque Hashem no iba a mostrar la madre equivocada la madre realmente de Yosef se había muerto entonces era la madre que lo había criado porque esa era la que iba a inclinarse también delante de Yosef ¿no? y esto ya fue el colmo ya con esto ya los hermanos dijeron reunámonos como dice Rabino Yosef como un como como el sanedrín como un sanedrín matemos acabemos con esto de una vez matemos y si no fuera por uno de los hermanos le hubieran matado mismo porque esa era la idea pero aunque no lo mataron fue la intención y aunque no lo mataron la noticia llega al padre como muerte lo cierto es que terminaron vendiéndole y se olvidaron como que ya no existe más pero el cielo estaba pendiente Hashem estaba pendiente en la opinión de Rambam la madurez de Yosef la inmadurez digamos de Yosef le hacía pensar que contándole sus sueños Rambam interpreta que Yosef contaba los sueños a sus hermanos con la esperanza de que sus hermanos pudieran tratarlo con un poquito más de respeto pero que eso pues terminó enfureciéndole más a sus hermanos en la opinión de Abar Banel un gran teólogo también las gavillas cuando se inclinaban inclinándose con esto le decía a Yosef que sus hermanos dependerían de él para alimentarse para su supervivencia un futuro cercano y en la opinión de su forno Yosef fue el rey más largo cuyo reinado fue más largo en toda la historia bíblica llegó a 80 años dentro de la cronología bíblica si consideramos que Yosef reinó en Egipto no hubo nadie más que reinó 80 años como el caso de Yosef o sea el faraón lo dejó gobernar a Egipto durante mucho tiempo no hubo ninguna persona a quien se le haya atribuido título de Mesías que haya estado tanto tiempo en la historia como tal como un líder así no hubieron muchas personas que fueron levantados hombres justos que fueron identificados como Mesías pero no duró mucho tiempo en el caso de Yosef fue la persona que más estuvo en el liderazgo como rey en Egipto pero resulta que encontré en esa parashat también una similitud entre Yosef y David David fue ungido rey sobre Israel y sólo 18 o 20 años después él se sentó en el trono Yosef fue vendido y al ser vendido como esclavo sólo 22 años después él asumió el papel de vice rey de Egipto es decir que Hashem cuando se propone hacer algo con una persona él lo llama y toma su tiempo para prepararlo para aquello nosotros somos apresurados nosotros cuando vemos una cosa la queremos hacer luego y más que los punteros de nuestros relojes andan muy despacio Hashem puede tomarse 22 años y para él puede ser como que dos horas para nosotros son 22 años son un cuarto de vida cuando menos y Hashem no es catima él molda forma él forja el carácter de la persona para aquella función eso toma tiempo a veces nosotros queremos ser formados queremos asumir aquello que sentimos es el llamado de Hashem de la noche a la mañana y si para ser lo que fue Yosef o para ser lo que fue David le tomó Hashem 20 años y cuántas experiencias pasó David en ese lapso cuántas experiencias pasó Yosef en ese lapso para ser lo que Yosef llega a ser en las próximas parashot Yosef tuvo que ser administrador de la casa de Potifar y enfrentarse con la mujer de Potifar y ver la prosperidad de las cosas que llegaban a sus manos y ver la sagacidad de la mujer de Potifar Yosef tuvo que pasar más de 10 años en la cárcel para ser forjado aquello eso no es agradable 10 años no es juego pero él pasó todos estos años allá para qué para ser robado para crear un carácter en Yosef él sufrió aquello todo y fue de la cárcel de lo más bajo que Hashem lo pone donde lo necesita yo creo que debemos aprender de esto tenerle paciencia a Hashem con el trato que nos está dando no nos confiará ninguna cosa demasiado importante si antes que nosotros seamos formados dentro de este contexto que Hashem nos bendiga grandemente